Bueno, tenemos invitada en piso, nos acompaña Maricel Andrada. ¿Cómo estás, Maricel? Buen día. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo estás, Maricel? Gracias por esta invitación. Bueno, y no sé, ahí ya me dicen si establecemos la conexión, bueno, ahora en un ratito. Vamos a hablar de joyas para la Yacurmana, ¿no? Esta muestra que se inaugura este viernes, ahí en la Casa de Culturas, por la Pelagio Beluna, ahora vamos a repasar. Y es, en realidad, una muestra que va a exhibir joyas que están inspiradas en la diosa del agua, Yacurmana. ¿Cómo estás, Maricel? Contanos un poco de qué se trata esta muestra. Bueno, les comento que a nivel país estamos participando 24 joyeras contemporáneas en una propuesta dentro de lo que es la Bienal Internacional de Joyería. Y por segunda vez tenemos la dicha de que esto se desarrolle no solamente aquí en nuestra provincia, en La Rioja, sino en la costa riojana, de donde soy oriunda, y junto a Lena Echele, que hacemos un poco, digamos, de las organizadoras locales. Lena es de Oklahoma, pero reside en Anillaco, hace ya varios años, y bueno, a través de joyeros argentinos también estamos participando de esta movida. Lo que hace que en plena pandemia, en una primera instancia, pudimos participar de esta Bienal y realizar una expo de piezas que vinieron de distintos lugares, de joyeras muy reconocidas y de nivel, y desarrollamos en esa oportunidad una expo para poco público, en realidad, en una bodega, la ex-bodega Los Sassalinis, en Aminga, que es una bodega que está abandonada, pero que hicimos una movida muy importante, el registro de piezas de distintas joyeras, ¿no?, a nivel país, y esto tuvo un impacto muy fuerte, porque no solamente se vio a través de distintas plataformas y en vivo dentro de nuestro país, sino en cinco países europeos y países americanos también. En esta oportunidad, nuevamente, la Bienal comenzó con una movida donde el trabajo y el texto curatorial que trabajamos e investigamos fue a través de la temática que elegimos grupalmente y colectivamente junto a otras joyeras, ofrendas para Yacurmana, dado que nos parecía muy importante de que se tuviera en cuenta uno de los ejes que planteó este año la Bienal Internacional, que era volver al origen, acercarnos a los pueblos originarios, a las raíces, a lo natural, a la naturaleza, esto del respeto por el medio ambiente. Entonces, planteamos esta temática y cada joyera trabajó generalmente con materiales orgánicos. Maricela, ahí está Elena, si querés la sumamos, que está conectada, se suma desde Anillaco, ¿no?, a través de la virtualidad. Hola Elena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, ahí justo un poco contando de qué va esta temática, ¿no?, que convoca en esta Bienal y a tener en cuenta, y nosotros creo que ahí podemos hacer un camino interesante, todos los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo ustedes deciden tomar eso también para trabajarlo desde el arte que hacen? Sí, en realidad hay una variedad de materiales. En la exposición que hicimos la última vez para la Ocriminal, era solamente como cosas, no sé, materiales cotidianas, por ejemplo. Pero esta vez lo expandimos, entonces es como cualquier cosa. Hay gente que trabajó, más que nada son materiales naturales, orgánicos, pero también hay cosas de materiales recicladas, y hay alguna otra cosa que es también de metal, por ejemplo, plata o algo así, pero porque era la visión de cada artista, y además algo interesante de esta exposición es la idea de que el paisaje es joya también, ¿no? Y entonces, como por ejemplo, hacer collares para la chacurmana, y no para el uso de personas, sino para ella misma. Entonces hay unas cosas que son fuera de proporción, que fueron muy hermosos, y también algunos materiales inusuales como hielo, que fue, que utilizó una de las participantes que se deshizo. Entonces fue cuando hicimos la reunión en Chukis, porque eso fue la primera parte, nos reunimos en la senda que va hacia la Loma Piercada, que es un lugar arqueológico importante ahí, y ahí pudimos como hacer cosas en relación con el paisaje, y con las piedras, y el sol, y todo lo que está ahí, que en general no se puede apreciar en un museo, o algo así. Sí, y esa es parte de lo que va a ser interesante para lo que vamos a mostrar el viernes, y durante estas tres semanas. Son fotos de las piezas tomadas en el medio ambiente, ahí en el ambiente de Chukis, y también cómo fue la exposición que hicimos en Anjullón, que era, si bien era un edificio, estaba, no tiene, no tiene, el techo no está entero, entonces entra una luz muy particular, muy hermosa, y pudimos como utilizar eso para hacer algún tipo de puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, que es parte de lo que es interesante de esta exposición. A veces, estas cosas, hoy en día con la hojbía contemporánea, el arte contemporáneo, a veces se alejan un poco de la naturaleza, porque tanta gente vive en ciudades y tienen experiencias así más con materiales, y con asuntos que son más de ciudad. Pero algo que a Maricelia y a mí y a toda la gente de este grupo en realidad nos interesa es la conexión con el paisaje y por eso el medio ambiente, no en relación de que a los humanos nos hace bien necesariamente, sino también como porque lo merece de por sí, como una cuestión estética también. ¿Y cuántos artistas participan, Lena, Maricel, justamente de toda esta exposición? ¿Se van sumando cada vez más? Son 24. 24 en esta oportunidad. ¿De qué lugares son? Córdoba, Rosario, La Plata, Cava, Tucumán, Santa Fe, ahí lo estaba viendo. ¿Cuáles son los materiales que más utilizan? Lo que más se vio en esta propuesta fueron materiales naturales, hubo muchas fibras vegetales, hubo arcilla, cuero, bueno, como ahí dice Lena, agua, porque hubo una obra que fue en hielo y fue efímera, de todo esto obviamente queda registro, porque todo esto es un proceso, es un registro con distintos momentos y todo eso se eleva a la Bienal Internacional como nuestro trabajo colectivo. Los materiales muy variados, mucha madera nativa, muchas semillas, en mi caso trabajé fuertemente todo, todo natural, trabajé inclusive con pigmentos minerales, pinté con pigmentos minerales, como es el fuerte de mi obra, y así como yo, muchas trabajaron con muchos materiales naturales, pero que los combinaron, por ejemplo, con metal, hay fieltro, que ustedes saben que el fieltro tiene su origen en la lana, generalmente en lana de oveja o de llama, hubo algunas propuestas también en ese material, y bueno, todas las propuestas muy diversas, pero todas fuertemente conectadas con este simbolismo de poder hacer una ofrenda a Yakurmana y que tiene que ver una conexión directa con nuestros pueblos originarios y con todo este significado tan presente en Chukis, porque no es algo que lo vivimos como desde lejos, como una historia que nos contaron, como una leyenda, como lo que uno ve en los textos. Uno va a la costa, vas a Chukis y la Yakurmana es real, la vemos en el cerro, vemos su agua, vemos que muchos le dicen, bueno, la cola de novia y distintas acepciones que también tiene, pero la gente tiene presente todo el tiempo la Yakurmana y esa energía se vive, y esa instancia de hacer el registro en contexto, como dice Elena, con ese paisaje, acompañar nuestras piezas, fue una experiencia genial, que es la que queremos compartirles el viernes en la exposición. ¿Tres semanas va a durar la exposición? Sí, tres semanas. Sí, tres semanas ahí en la Casa de la Cultura, y queremos también decir que el día de la inauguración, que es el viernes a las 19, va a estar acompañada por la Orquesta Huipala, que es la Orquesta Comunitaria de la Costa, dirigida por Monchi Navarro, que también con un esfuerzo tremendo van a viajar y nos van a acompañar nuevamente, porque ellos estuvieron presentes en la muestra de Anjullón. Así que pedimos que por favor la gente difunda y que nos acompañe, porque se hace un gran esfuerzo para traer esta muestra a la ciudad. Maricel, bueno, ahí también Elena, pensaba en esta Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, que además se destaca, un poco ahí leyendo veía que es algo único que se hace en Latinoamérica, que también me imagino, como todo lo contemporáneo, habrá cambiado los criterios, también a la hora de elaborar joyas, a la hora de pensar, incluso, no sé, pienso hasta en los tamaños, pienso en los materiales con los que se realiza, se debe ver de todo, ¿ahí cambiaron efectivamente los criterios? Sí, la joyería contemporánea es como, es medio como el arte contemporáneo, o sea, de un lado significa que es algo que se hace ahora, ¿no? Que únicamente significa eso, pero también se entiende como que tiene más relación con lo que sería como relacionar la materialidad con el significado, ¿no? Y entonces se habla mucho de cualquier tipo de problema social o interés individual que puede tener alguien, no sé, hay muchas formas de concebir lo que va a ser una obra de joyería contemporánea, pero no es tan así como para utilizar, o sea, por ejemplo, los anillos a veces no son como algo que uno usaría para el día a día, ¿no? A veces sí, pero muchas veces son materiales o son tamaños, como usted dice, que son inusuales, ¿no? Y que llaman la atención porque tienen una, es una forma también de acercar lo que sería el arte al público, porque es algo portátil todavía, pero es algo también que se puede lucir de forma pública y entonces sale de las galerías, sale de la casa y se hace más visible de esa forma. Y la importancia, digo, al venir también artistas y joyeros y joyeras de otras provincias, digo también, bueno, vos lo resaltabas, Maricel, ¿no? Esto de volver a nuestras raíces, volver a nuestros pueblos originarios y que se comparte y se difunda también un poco eso, ¿no? Digo, se genera ese intercambio cultural ancestral, si se quiere. Sin duda, para nosotros es algo muy valioso, lo digo como costeña, más allá de que yo vivo en la ciudad hace muchos años, recibir joyeras que, bueno, algunas ya habían venido en la Bienal anterior, pero la gran mayoría no conocían la Rioja, mucho menos la costa, y vivieron con muchísima emoción, lo disfrutaron de una manera tremenda y como dice Elena, en el registro que nosotros elevamos al tema de la Bienal, también tomamos como joya el espacio circundante, el paisaje que también oficia nuestro trabajo como ofrenda. Esta ofrenda de lo que sería la joyería contemporánea, que se sale un poco de la joyería tradicional, que está más conectada solamente con lo artesanal, sino que vira más hacia el arte contemporáneo, inclusive a las artes visuales, diría yo, donde nosotros desarrollamos una técnica, plasmamos una propuesta como joya, y que puede obviamente tener tamaños inusuales, o generalmente muy grandes, y que por ahí pueden ser portables o no, y que se acercan a la gente a través de un simbolismo, a través de un significado, de un sentido, de un mensaje que queremos dar. Y de esta manera, nosotros estamos promocionando internacionalmente, no solo la rioja, la costa riojana, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, ese latir que todavía hoy, en el presente, están nuestras huellas, están nuestros orígenes, están nuestros ancestros, y esta propuesta de ofrenda a la yacurmana, habla fuertemente de quienes somos como identidad, de quienes somos como riojanos, y mayormente en el interior. Esta conexión con la pacha, esta conexión que nosotros vivimos todos esos días con mucha emoción, porque las joyeras que no conocían, y que se enamoraron de la montaña, de los cardones, de las piedras, del paisaje, del modo nuestro de hablar, es impresionante, yo voy a tomar un solo ejemplo que a mí me impactó, fue cómo lloraron, cómo lloramos, el día que inauguramos la muestra en Anjullón, y tocó la orquesta, y hubo un grupo de danzas de la costa, las Nereidas, cómo se emocionaron, cómo lloraron, lloraron muchísimo, de alegría, de emoción, porque realmente fue un encuentro que tuvo mucho mensaje, tuvo mucho corazón, nos movilizó desde lo simbólico. Maricel, y ahí Elena, ya para cerrar, preguntarle a la gente también de la costa, cómo toma este nuevo camino que se abre, en el caso puntual de la joyería, de empezar a incorporar, como bien decías Maricel, de rescatar lo nuestro, los insumos, esto que decías, la propia naturaleza, ¿no? Ir y uno está en Chucky, ve la Yacurmana, o sea, solo tienes que levantar la vista y mirar nada más, ¿no? Cómo la gente los recibe. Y ha sido muy positiva la respuesta, y por eso están todos dispuestos a mandar a sus chicos a tocar en la orquesta ahora el viernes y todo también, y fue lindo porque los chicos de la orquesta también pudieron ver la muestra y todo, y los incluye y los hace como joya a todo lo que es ese grupo. Y eso es parte de lo que también fue esto, es la idea de como qué precioso el trabajar en conjunto y que salen cosas nuevas de ese tipo de interacción, que no es lo mismo que cuando uno está trabajando de forma solitaria, ¿no? Y entonces, eso, sí, fue muy lindo todo y parte de lo que pasó también es que hubo sonda, hubo un viento sonda muy fuerte cuando estuvieron y decían cosas, yo me quería esconder abajo de la cama o algo, pero a ellos se fue la luz y todo, y decían, no, pero esto es hermoso también porque es la naturaleza, y sentir este viento que habían escuchado siempre y que nunca habían experimentado fue muy particular y lo tomaron de forma positiva también, entonces pasó de todo este fin de semana. Claro, te tienes que acostumbrar, Lena, a este clima todavía. Sí, el Guairapuca hizo de las suyas esos días, fue muy, muy fuerte. Pero seguramente el viernes va a tener sorpresas también, esperemos que sean todas positivas esta vez también. Sí, seguramente, que sigan acompañando a la naturaleza. Sí, vamos a pedir que la gente asista porque ese día también vamos a hacer una acción, una instalación con la gente que vaya, con el público, que también va a ser parte de la muestra, así que es sorpresa, no les vamos a decir qué es, pero por favor que se acerquen y que vayan y que sean parte de este registro y de esta acción tan bonita. Bueno, ahí está, queda hecha la invitación, entonces para ir a ver esta muestra que está en el marco de la Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. 80 piezas por 24 joyeras son las que se van a exponer, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, viernes 13 de septiembre a las 19 en la Casa de Culturas por la Pelagio Beluna. Quedan todos invitados. Lena, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Chao, amiguita, nos vemos mañana. Chao, Marisela. Marisela Andrada, gracias también. No, gracias a ustedes por brindarnos este espacio y poder llegar a la gente con este mensaje tan bonito y que sepan que aquí en Las Riojas se hacen cosas también muy buenas de nivel y de nivel internacional. Así que bueno, gracias a todos. Todos los éxitos, Marisela. Gracias, muy amables.